¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos buenos días, espero que estén muy bien. Por aquí estamos día viernes y tengo mucho que hacer. Quiero limpiar en esta mañana, pero vamos a ver cómo me va con Joaquincito porque lo dejé dormido allá adentro en el columpio, apenas es su hora de la siesta. Son las 9.4 de la mañana, pero vean qué bonito está acá afuera. Este, ok, ¿qué vamos a empezar por hacer? ¿Saben qué? Necesito ponerme las pilas. Tengo aquí en este cuarto, tengo muchas decoraciones viejas que ya no uso, que necesito regalar o vender, qué sé yo. Tengo que sacar el carro en un rato para limpiarlo, aspirarlo. Quiero limpiar el carro. Lo que voy a hacer ahorita primero es sacar la carreola. La carreola, nunca doy el tiempo de limpiarla porque no me acuerdo en casa. Me acuerdo cuando la bajo por ahí en las tiendas que ya está bien sucia. Ya dejó aquí un añito, pues ya se ensució bastante, le doy uso seguido. Entonces voy a limpiar la carreola. Estoy viendo a ver si se le quita. Sí, sí se le quita, creo fácil. Espero podérselo poner de nuevo. Voy a traer ahorita un trapito para limpiarla. Porque hay muchas partes que tienen sucias. Quería quitarle el gorrito, está bien sucio, pero no se ve fácil de quitar. Ay, ya está llorando. Pero miren quién despertó. Miren están los chicos ahí a la cámara. Chica. Respeto, Joaquín. Mami anda limpiando. Mami quiere lavar tu carreola. Está bien sucia. Pero no sé cómo quitarle esto. Esto está delicioso, sucio. Le han caído cosas aquí. Ay, Shalina, apenas me la ensució el otro día. Tengo que ver a fuerzas cómo se la saco. Porque se cayó una bebida aquí. Cuando eres mamá de un bebé pequeño, creo que pierde uno más tiempo en tratar de ponerlos en un lugar, para que se queden ahí un ratito, para que uno pueda hacer los quehaceres. Pero bueno, hay que ingeniárselas. Vamos a ver si con esta espuma se limpia mejor. ¡Wow! ¡Qué rápido se limpió! Ahorita les voy a enseñar bien la botella, chicas. Esto es para limpiar el sofá como asientos de carro y sofás. Pero qué rápido se limpió esto. O sea, más rápido que haberlo tratado de sacar y meterlo a lavar. Pero como es para pelas, obviamente dije, tienes que limpiarlo. Y sí. ¡Como el teажirá! ¡Como el teatrón! ¡Como el teatrón! Quedó bien piecita, no perfecta, pero sí quedó. A mí las manchas de acá, me quedó una penqueña manchita amarilla que no sé con qué se le hizo, pero todo lo de adentro, chicas, no ocupes quitarlo para lavar, miren, quedó muy bien. Y esto es, miren, lo compré en Walmart, yo creo, es este producto. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Ya estás capi? Ay, ya tengo calor. Déjenme amarro esto, que ando muy provocativa, dirán. Ahora quiero sacar el carro para respirarlo acá afuera. Ok. Vamos a cerrar todo esto para mover el carro. Vamos a hacer la carriola acá afuera, ahorita la metemos al carro. Eso allí. Joaquín, ¿se queda en la cajuela? ¿Qué creyeron? Ay, sí, mi amor. ¿Ya viste guau, guau? ¿Ya viste guau, guau? Joaquín, le encanta Lulú. ¿Cómo está guau, guau? ¿Qué, Joaquín? ¿Te vas a caer ahí? Bueno, ya me di mi buena descansada de que entré ya de afuera, chicas. El sol salió bien bonito, pero está bien caliente ya. Eran las 10 de la mañana cuando yo terminé de limpiar el carro. 10 y media. No, 10, 20. Y ya estaba yo chorreando de sudor. Este. Así que me di una descansada de un ratito. Déjenme saco todas las cositas que traigo aquí de Joaquín. El trapito este que usé para darle el pecho en la calle, lo lavó una vez por semana. Hay que sacar todo lo que pegamos de aquí porque siento que se ensuciara. Nada más estar ahí guardado. La ropa que traigo es los cambios extras y eso. Esta cosa. Ya no les grabé este. Que limpie el carro porque, ay no, ni para estarles moviendo la cámara de un lado para otro. Miren, esta cosa, chicas, me costó yo creo como 35 dólares. Está súper buena y ya ni la voy a usar. O sea, ya se acabó la temporada de frío. Es súper caliente por dentro para la temporada de invierno. Contra el agua, contra las moscas, mosquitos. Y es para cubrir el asiento. Se acordarán que yo lo usaba. Pero Joaquincito ya para la próxima temporada de frío ya no voy a usar asiento de bebé. Entonces lo voy a meter aquí en este closet donde meto algunas cositas. Te vas a caer, papi, déjate, pongo tu mochilita. ¿Dónde estará? Déjate de tu mochilita. Ya sabes que si no te pones tu mochilita para proteger de la cabeza te ha dado muy buenos golpes cuando no la traes. Y de tantos que lo ha cubrido esta mochilita. Bueno, ahí está. Ahora sí voy bien. Ok, esto voy a lavar. También voy a lavar esto. Y el asiento también lo voy a volver a quitar esto de acá. Lo que es de esta parte. Tengo que volverlo a limpiar. Ya está sucio. Ahorita lo voy a ir a limpiar allá al bote de basura. Ok. ¿Qué tal si meto a lavar la mochila? Yo creo que también voy a meter a lavar la mochila. Fíjense, le quito todas las cosas y las pongo en la cama. Espero que para la tarde que tenga que salir ya esté lavadita. Seca, seca. No, ¿saben qué? No, no la voy a meter a lavar mejor porque la tendría que dejar secarse como acá dentro de la casa. Y sin sol tardaría mucho para secar y para la tarde que voy a salir no va a estar seca. Pero si la saco al sol se va a desmanchar, despintar con el sol, se le va a ver el color. Así que mejor esta la lavo otro día. Pero toda esta ropa de Joaquín y esas cositas vamos a ponerse en la lavadora. Antes de ponerme a hacer la comida porque, bueno, ya hay comida. Solamente quiero hacer unas tortillas. Son las 11.20. Joaquín viene mediodía. Todavía quería pintar este cajón antes de irme al rato a la calle. Pero ya no creo que alcance a hacer tantas cosas. Luego arreglarme, ni siquiera me he alaciado el cabello. Este es mi cajón viejito que yo tenía. Tengo años con este cajón, chicas. Nada más que lo había forrado. Lo había forrado con este papel blanco y también el papel blanco. Ya está muy viejito. Lo que voy a hacer para pasarla al cuarto de Dareli es pintarlo con pintura de spray. Creo que es lo más fácil y rápido. Entonces, como yo ahorita no voy a alcanzar, voy a prepararlo nada más. Que es quitarle este papel y las agarraderas para pintarlas con pintura color dorada. Ya eran doradas. Ya están todas enmoquecidas. Ya terminé de quitarme las agarraderas. Yo creo que sí tengo tiempo. A ver, hoy no. Ya, mejor me voy a poner a hacer unas tortillas. Y las iré a pintar, pero no. Ahí las voy a dejar arriba. Aparte, este cajón lo tengo que sacar y quitarle todo el pegamento que se le quedó del plástico ese que tenía, el cobro. Bueno, miren, ya es mediodía. Ya le recalenté ajo aquí unas costillitas con certo que tengo aquí. Esto es lo que sobró y esto es lo que calenté del día de ayer que cociné eso. Para mí me estoy haciendo... Uy, ya se puso dura. Me estoy haciendo una quesadilla de pollo. Déjenlo pongo acá en el plato ya. La apago acá. Hice tortillas a mano nada más para hacerme esta quesadilla. Para las niñas y para mí hice estas quesadillas ayer. Ah, déjenme picar lechuguita para acompañarla. Obviamente con este arrocito. Que Joaquincito ya está comiendo por aquí. Carnita, frijoles, arroz. Es pechuga. Ten. Carnita, papi. Mmm, Joaquín está por ahí en la oficina haciendo pedidos, yo creo. Él ya comió y estas tortillas sobraron que hice ahorita a mano. Así quedó mi quesadilla, vean, de pollito. Ayer hice esto para la cena, para las niñas y para mí. Simplemente sazoné la pechuga de pollo. La partí en cuadritos pequeños. Sazoné con paprika, sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo. La cociné. Le pongo el quesito mozzarella y mi tortillita hecha de harina y masa. Y maceca. Mmm. Vean cómo se puso acá afuera. Miren. Y que según hasta mañana, sábado, iba a empezar a llover. Miren esa florecita que está ahí. Qué bonita. Él quería terminar lo del porch que está haciendo para el carro. Ponerle ya la lámina arriba. Pero pues bueno. Qué rico se siente el fresco del agua. Miren. Ay, huele a fresco. No, 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 no se imaginan. Escuchen. Así que bueno, ya ni alcancé tampoco a pintar el cajón. Que según yo lo quería pintar hoy, que porque mañana iba a estar lloviendo. Miren. ¿Qué tienes, hijito mío? Ese niño no durmió su siesta. Uy. Yo creo que durmió como media hora y ahorita anda bien chillón. No, hombre. Yo salgo a la carrera porque me estaba tratando de arreglar. Adelantar mi arreglada para el rato que vamos a salir con las niñas. Tengo un baby shower en viernes a las 6 de la tarde. Me hago para atrás. Siento que estoy casi arriba de la cámara. Como me andaba tratando de apurar lo más que pudiera para adelantar mi arreglada. Y al rato que llegan las niñas, ir a buscar el regalo para el baby shower. Pues andaba toda sudada, acelerada. Andaba sudando ya de la carrera que andaba. Y este, salí afuera y sentí un bochorno tan feo como llovió. Se puso bien bochornoso. Por aquí viene Dareli. ¿Dónde está la niña? Andamos grabando video. Dareli no se mira. Está bien oscuro para atrás que la cámara. Luego nomás se enfoca una cara. Ya viene contento Joaquín y Dareli. Ella de verlo y él también de que ella lo hace reír. Quería algo diferente en el pelo y vean. ¿Qué hice? Vean qué hice. Me acabo de cortar los dos mechones de enfrente, chicas. Dice Dareli, tu pelo estaba muy bonito. Te cortaste la parte bonita, la parte rubia. Qué bonito, de verdad. No está nada maltratado mi cabello a pesar del rubio. Pero ahí les va, miren. Ahora sí, no me van a estorbar los mechones en la frente. Me peiné así. Ya me manché, creo. Me peiné así. Y este, dije, quiero mechones. Y creo que no me los dejé nada mal. Nada más que como el cabello se esponja. Este, dice, mira como que medio esponjadito. Miren hasta dónde tengo ya los rubios. O sea, como me corté todo esto, ya me quedó aquí la mitad de mi cabello café oscuro. Pero ya tengo mi cita con la chica para que me haga el retoque y lo voy a pedir todo rubio desde arriba. Qué bonito mi cabello. Miren, nada maltratado. Wow. Y sí, quiero un corte bien, bien parejo. Aquí en todo este pelo largo, como lo tengo muy finito, este sí quiero un corte bien parejo. Yo creo que lo quiero como por aquí. Sí me gustaron mis cuernitos. Así de lado, no estorban. Espero que no le molesten a nadie. Sí, Joaquín, según que tenía el plan de poner la lámina en el porch hoy, antes de que empiece a llover mañana sábado. Bueno, hoy llovió bastante, pero ya no está lloviendo. Pero nadie la tiene lista hoy mismo. Todos le dicen que la tienen lista como en tres días la lámina que ocupa. Ocupa bastantes hojas. ¿Saben qué? En vez de esta pinzita. Pero es que se me esponja bien feo el cabello. Bien cabello el feo iba a decir. En vez de la pinzita, me voy a poner los lentes. Así. Como si fuera diadema. ¿Saben? Me encargué, porque me gusta el estilo que dan los lentes al cabello. Entonces busqué en Timu, y aquí va a ser una orden en Timu. Y me encargué una diadema como estilo como lentes. Es así una diadema cuadradita. Me la encargué y me va a llegar. Porque me gusta como el estilo que hacen ver los lentes en el cabello. Pero bueno. Tal vez al rato me pongo la pinza. Depende de cómo me esponja el cabello, el clima allá en el lugar, en el salón, en la fiesta. En el baby shower. Así que vamos allí primero. Ay, qué bonito está ese. Qué bonito. Tiene musiquita. Voy gallando aquí buscándole para el bebé. Pero siempre que vengo a la tienda y busco ropa para algún baby shower, termino robando. Llevando para Joaquín. Estos. Ay, es que necesito calcetines. Seis dólares. Pero se ven como que se van a hacer feo muy rápido. Oh, sí. Se le pica ahí a Daryl para tratarlos. Es que no. Esos se ven muy como corrientes. Este tal vez. Oh, es que Joaquín ya tiene unos como estos. No. Es que Joaquín ocupa como... Oh, sí, Daryl. Joaquín ocupa como colores negro, blanco para ponerle con los outfits para la iglesia. Ya no. Ahí vamos. A buscar a lo que viene. Siempre ando llevándome para Joaquín. Obijitas para baby boy color verde. Qué bonita. No sé qué le llevaré al bebé. Toallas de baño. Estos están 10 dólares. A ver, no sé, quiero unas toallas de baño regalarle, pero bonitas. Two blankets. El bebé va a nacer en temporada de calor. Se va a ocupar de estas como... De las que son... Ligeritas. Sí, mamá, pero necesitamos para baby boy. A ver, vamos a ver acá. Este. Oh, eso sí. Oh, Joaquín tiene eso. Oh, el de Joaquín. Ahí está. Miren cómo la de Joaquín. Está bonita. Ay, Dios, ya se cayó por ahí una que dejaron colgada nada más. ¿Cuál le llevaré? Me gusta este tono café, pero les gustará... Es que todo le llevan en azul, ¿verdad? Pero es que es difícil saber los gustos de la mamá, del bebé. El café está bonita. ¿Se la llevamos? Sí. Sí, sí, café, ¿verdad? Cafecita. Ok, aquí está la ropita para bebés. 9 meses. Vamos acá, a los recién nacidos. 0 a 3 meses. No se mira cómo que va a haber ropa bonita para recién nacido. No, no se mira. ¿A qué le voy a llevar? A ver, ¿estos qué son? ¿Qué le podré llevar? Es que los bebés cuando están recién nacidos es cómodo traerlos con este tipo de ropita. Pero es Santa Claus, eso no. ¿Segura que no quieres de Barbie? No. Ahora también quieres todo de Hello Kitty como tus hermanas, ¿verdad? Es que van a tener el field day en la escuela, que se mojan y todo eso. Creo que sí se mojan o no. Sí les piden que lleven toalla, ya ni me acuerdo. Sí, 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 creo que sí. Oh, ¿te acuerdas el día de la manguera de los bomberos en tu escuela? Ok, entonces te llevas esa toalla. Pero mira, aquí hay otra, Sherlyn. ¿Cuál te gusta más? ¿Te gusta más esta? Sí, pues que me gusta. En realidad no, Sherlyn. Ok, ya me desvíe mucho de allá y vamos a seguir comprando. Ok, miren, le vamos a poner, como no había bolsas grandes y pues ya vine a última hora, le vamos a poner este en una bolsa que son toallas de baño de elefantitos, como color verde suave, un color muy bonito. Esta es, este en agarrar, ahí me gusta agarrar. Y luego es una cobijita en color cremita, está bien bonita. Y después este, este es un set, no se mira nada en la cámara. Le compré esa otra canastita que viene con un montón de cositas como esa esponjita de baño, está bien chula, ni yo le compré una Joaquín así de bonita. Y luego, no, 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 menes, Lía, voltealo del lado que estaba, voltealo del lado que estaba. Ahí se ve todo. Viene baby wipes, toallitas para bebé. Viene un jaboncito para el cuerpo, cremita para el cuerpo. Viene una, como un trapito para tallar el cuerpo del bebé cuando lo estés bañando. Y sí, vienen siete piezas, no sé qué son las de los lados. Estas cuadritos que están ahí, no sé para qué serán. Pero está bien cutie. Sherlyn por ahí está guardando los regalos. Como no había bolsas grandes, miren, Sherlyn nos está echando así en bolsitas diferentes. Aquí vienen las toallitas para el baño, con gorrito, me gustó que son con gorrito. Y viene, ahorita voy a echar el otro. A ver Joaquín, Joaquín, resume tu outfit, miren outfit, outfit. Miren qué bonito, ey, ey, aquí, ey. Joaquín, no, no quiere voltear, es que está mirando para allá. Miren qué bonito le quedó a la hermana de la iglesia. La decoración aquí del baby shower. Joaquín, ya comimos. Ay, no quiere voltear, es que le gusta ver la gente. Dos días después. Ay, 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 qué rico comes esta mañana. ¿Está rico? Ajá. Taquito de huevo con salchicha en tortilla de harina. Sí, por aquí ando en la cocinada a las ocho de la mañana. Hice huevito con salchicha y las tortillas de harina más grandes del mundo. Ay, no es cierto, pero si las hice grandotas para acabar rápido. Nada más que de aquí le partí a Daryli para no darle una grandota porque no se le acaba. Bueno, ya estoy con la última tortilla terminando. Ya va a servir porque ya despertó mi príncipe azul, Joaquincito. Este, vamos a ponerlas acá en la mesa. Que Daryli quería más tortilla. Ay, mis pelos chinos. Él va a tener el pelo chino como su abuelito. O sea, como mi papá, mi abuelito mío. Y él va a salir pelos chinos, yo creo, porque siempre los tiene así alborotados. Va a salir a mamá porque mi pelo también es así medio alborotado. No, como las niñas. Pelulacios como el papá, ellas. Y Joaquín no va a salir pelulacios como papá. No, 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 no. Mírenlo, está estirando, acaba de levantarse. Les voy a presumir lo que le enseñé a Joaquín. Primero lo enseñé. Bueno, él quiere más huevito. Déjenle doy huevito en lo que sigo hablando. Primero lo enseñé a identificar a Lulú, a la perrita Lulú. Ya. Mírenla. Ya sabe. Primero lo enseñé a identificar que Lulú es el guau guau. Joaquín, ¿dónde está guau guau? Después lo enseñé a que aprendiera a decir guau guau. A ver, dile eso a las chicas. Apenas se le entiende, obviamente. No, claro, pero ya sabe dónde está Lulú. ¿Dónde está guau guau? Ajá, ya lo dice, pero nada más que trae el huevo en la boca. Pero ya sabe decir guau guau. Vean. Guau guau. Ya dice, chicas. Guau guau. Sí, mi amor, el guau guau. Ay, mi cosa. Les comentaba por las historias de Instagram que me dio insomnio a las seis y media de la mañana, hoy en domingo. Y dije, ah, pues, ¿qué voy a hacer? Me hago mi pelo para adelantar algo antes de ir a la iglesia. Y les hago unas tortillitas de harina con su huevito con salchicha. Y Lulú está comiendo como un burrito de harina. O sea, sí, con el huevito y todo adentro. Pero ya casi termina. Este, las levanté. Qué bien que te levanten tan temprano. Así te digan, ya está la comida, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Cuando cocino pancakes, es como que la comida más común americana, pancakes con bacon, huevito. Aquí los desayunos como más tradicionales estadounidenses son biscuits. Los que ustedes han visto que compramos de restaurantes de comida rápida. Pero cuando yo preparo estas comidas, que tortillas de harina con salchichita y huevo. Y lo que voy a comer ahorita, miren, ayer hice chicharrones en salsa roja, frijolitos. Aparte voy a comer con la tortilla de harina, huevo con salchicha y mi Nescafé. Aquí en esta tacita bonita. Esto, o sea, me transporta a México. O sea, es lo que yo amo de México. Es lo que extraño de que vas a México a un restaurante y tan temprano en la mañana ya te tienen de todo tipo de guisos. Con tortillas de harina, tortillas de maíz. Es lo que amo de mí. De mis piedras negras. Que puedo ir a comer bien rico allá a los restaurantes. ¿El guau guau? ¿Guau guau? Ay, mi vida. Mi vida, mocho. Sí, chicas. Joaquín se pone a hablar con Lulú y empieza guau 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 guau. Porque ya les digo, le enseñé yo primero. Ay, no alcanzo la tortilla. Vamos comiendo mientras platicamos. Vean qué tortillotas. Primero le enseñé a identificar lo que era el guau guau. Dije yo, ¿de qué forma va a aprender quién es Lulú? Y de la forma que aprendió a saber quién era Lulú, era el guau guau. Y después, déjate, doy más, Joaquín. Y de la nada me empecé a dar cuenta que ya podía decir la palabra guau guau. De hecho, ayer, ayer en la tarde, le dije, aquí está tu toy, tu juguete. Y repitió la palabra toy, chicas. Entonces, Joaquín va a crecer aprendiendo a hablar español, inglés. Porque ayer pronunció toy. Dijo toy. Y me quedé como que, oh my God. Miren, ya se ve una bien alzada más que la otra. Ok, miren. Vamos a irnos a la iglesia en un rato. Sherlyn me va a peinar. Le dije, Sherlyn, quiero que me enseñes qué tipo de técnica utilizas para peinarte. Porque a ella se le ve su maquillaje. Para peinarte, para maquillarte. Porque a ella se le ve su maquillaje muy bonito y le dura bastante. Y va a empezar con su técnica de cejas, del peinado de cejas para pintármelas. Vamos a ver cómo me las deja. Y dice, mami, tengo que hacer esto bien. Me tiene que salir bien porque vas a ir a la iglesia. Y le dije, sí, por favor. Entonces, miren. Me empezó a peinar esa ceja. A diferencia de la otra. Vamos a ver cómo vamos a quedar. Este es el before, el antes. Y, tarán, ¿qué tal? Le quedó a Sherlyn el maquillaje, chicas. Miren esto. Se miran bonitas las cejas porque las peina y todo. Yo nunca había utilizado esta técnica. Esta es la más bonita. Esta es la que no le quedó tan bonita. No le quedaron tan bonitas en mí porque en ella se las deja bien bonitas, bien perfectas, bien hermosas. Y sí, o sea, ahorita en la luz van a ver que se va a ver más bonito el maquillaje que lo que se ve aquí. Pero bueno, me voy a cambiar. Me voy a poner la ropa para la iglesia. Y me puso su base. ¿Dónde está su base? Me puso esta de Tarte. Digo, de... Sí, de Tarte. Es su base de ella y no quede tan blanca como sería que iba a quedar. Déjenme calmo porque si no se va a hacer bien tarde. Pero sí, de verdad que utilicé un montón de cosas. Espero que me dure bonito el maquillaje todo el día. Más tarde ese día. Oigan, ya para estas horas del día ya traigo mi pelo todo Messi. De un tiempo para acá. O sea, todo alborotado. De un tiempo para acá, chicas. Ya mi cabello ya no se queda así bonito o como estilizado así como lo dejo yo como cuando lo peino. Miren esos muñecos por allí. Sí, ya llegamos de la iglesia, penitas. Vamos a quitarnos esta ropa que traigo por aquí. Te vas a golpear. Le tengo que quitar ese pantalón que los pantalones de mezclilla son muy incómodos para él. Para que ande gateando aquí en la casa. Joaquín ya necesita más ropa de niño grande. Todo ese outfit que le ven así como lo ven es de 12 meses. Le aprieta su pancita el pantalón. Y él necesita más ropa de 12 meses. Ya, él tiene 10 meses apenas. Tiene 10 meses pero ya quiere ser un bebé de un año. Ya no quiere ser mi bebé. Para estas horas del día vean cómo quedó mi maquillaje que Shaleen me hizo. Se ve igual, lo ven ustedes igual que como cuando yo me maquillo. No sé, pero bueno, ahí me pongo cómoda porque voy a cocinar. Tengo ya el asador prendido. Sí está Netflix ahí, ¿verdad? It is the best show ever. I love this. Oh, y este... Sí, vamos a hacer una carnita asada. Ya son las 2 de la tarde. Va a salir bien tarde nuestra comida del domingo. Pero así es siempre los domingos cuando salimos de la iglesia. Bueno, ya casi me acabó la comida. No, no es cierto. Y apenas les quiero enseñar. En cámara se ve más quemadita, pero está buena. No se me quemó tanto como parece. Elote asado con su aguacatito, cebollita asada, salchichas y salsita. Aprovechito, ¿verdad, Joaquín? ¿Quieren más? ¿Sí? Vamos a darle más. Oh, ya sé lo que yo ocupo hacer. ¿Qué ocupas hacer? Mira. Ay, por estar grabando. No le doy en la boca al pobre niño. Ya, dejen dejo en la cámara. Ese mal del puerco que muchos le llaman. Como que comes y después te da un tremendo sueño. Bueno, se supone que iba a acostar a Joaquincito a descansar, a que tomara su siesta para ponerme a limpiar la cocina. Pero nada, que la señora se quedó dormida con el bebé. Imagínense, me dio insomnio a las 6.30 de la mañana en domingo. Bueno, el caso es que ya ahorita es bien tarde. Son las 6 de la tarde, no puedo creerlo. Voy a tratar de ver si puedo pintar el cajón antes de que empiece a llover. Es bien poquito lo que tengo. Pensé que tenía más pintura de spray blanca y ya no tengo más. Así que voy a ver qué tanto cubre con este poquito que queda. Y voy a ver, o si no voy a ver si me animo a pintarlo con brocha. Es que con esto seca más rápido y a rato según va a llover. Como que en media hora más, según iba a empezar la lluvia. Así que bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Está pendiente este cajón, pero... No quedó perfectamente, pero se va a ver, ya que se seque, se va a ver bien, se va a ver renovado, se va a ver blanco. Bueno, ahora, para pintar lo que son las agarraderas, las vamos a poner acá. Primero las voy a pintar de un solo lado. Oh my God, cuántos años sin pintar ese cajón. Qué negras están esas agarraderas. A ver, es que no puede... ¿Dónde me pongo? Como que acá yo creo. Guau, cuando es suficiente pintura agarra en segundos. Y lo que viene siendo el fierro seca bien rápido. Así que, en lo que recojo la basura que dejé, voy a dejar que esto seque para darle la vuelta. Ok, ya recogí la basura. Vamos a ver. Yo pienso que sí, seca súper rápido la pintura. Cuando es pintura de spray en fierro. Ahora sí, de ese lado. Ya. Vamos a ver qué está haciendo Joaquín allá adentro. Lo que esto ya seca. Y luego se los vengo a atornillar ya a las... Al cajón. El cajón también ya va a estar seco. Cuando entre. Cuando salga. Porque, bueno. Tal vez tengo que esperar un rato más. Al día siguiente. Aquí andamos, chicos, chicas. Iniciando ya la semana. Pueden creer que les estoy grabando por cuatro días ya. Bueno. Esto es parte de lo que hago durante... Todos los días, durante la semana. Porque, como Joaquín es el que hace casi todo lo de los pedidos que... Bueno, los artículos personalizados que vendemos. Entonces, yo soy la encargada de llevarlos al correo postal entre semana. El fin de semana, el sábado, él los lleva. Entonces, sí. Les digo, es parte de mi rutina llevar yo todos los paquetes. A estas horas los subo al carro, a la cajuela. Y luego me voy por Darelli. Después que regreso con Darelli, paso al correo a dejarlos. Y estos son los paquetes de hoy lunes que se tienen que entregar. Dejen que voy por Joaquín. Es que ayer fuimos a casa de mi cuñado Maru, el hermano de Joaquín, a hacer carnitas. Llegamos bien tarde. Y pues por allá ya nos saqué la cámara. Llegamos bien tarde a casa. Nos dormimos tarde. Pues de vez en cuando no hace daño, ¿verdad? Aunque las niñas tenían clases hoy. Miren, ya metí el cajón. Y le puse las agarraderas. Solo que se me perdió un tornillo, chicas. Tengo que decirle a Joaquín que si tiene uno que me le ponga aquí. Porque ya se las puse todas, nada más que quedó así. Entonces, miren, este lado del cuarto de Darelli así se ve. Tiene una televisión ahí arriba en su cuarto. Y ese cajón, ya tenemos años con él. Ya es hora de que se salga. Ahí va a ir el cajón blanco. Ahorita lo voy a acomodar para que veamos qué tal se ve. ¿Qué, papá? Y vamos a sacarle mucha ropa a toda la ropa que ya no le quede o ya no use. Porque los tiene muy llenos y si no le sacamos ropa no van a caber toda la ropa en aquel cajón blanco. Porque aquel blanco es más chiquito los cajones que estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Miren, ahí quedó el cajón de Dareli ya, con las manualidades ahí detrás, que obviamente no las vamos a tirar, que ha hecho en su escuela. Y pues sí, el cuarto está un poco regado, pero tengo que ir a hacer la cena, porque ya es tarde, saqué bastante ropa de Dareli. El cajón está aquí y la ropita está ahí, ropa de 4 y 5 años. Así que sí, terminamos de cambiar cajones. Vente, yo sé que ya tienes hambre. ¿Oy? ¿Oy los pajaritos? ¿Todavía se escuchan? ¿Qué? ¿Qué es? Tú y yo andamos bien cochinitos. Nos tenemos que meter a bañar ahorita, ya son las 8 y media y todavía está bien de día. A ver, nada más que Dareli quería que lo sacaran. ¡Bravo! Ya, terminé mis deberes por el día de hoy. Ya fui a limpiar el cuarto de Dareli. Bueno, primero hice la cena, limpié el cuarto y ya, chicos. ¿Cómo voy? Sí, nada más que antes de acostar a Joaquín, que ya tiene sueño, Dareli me dijo que si la podía sacar unos 5 minutos acá afuera a jugar. Mírala, ahí anda acá. Allá viene. Aquí estoy esperándote que salgas. Y ella me está esperando adentro, que pienso que yo estaba adentro. Habla español. Este, sí, unos 5 minutitos porque ya Joaquín tiene sueño y ya estaba desesperado, enfadado, pero en los brazos de su mami se calma. Bueno, yo me voy a despirir de ustedes porque ya se va a acabar este día y se va a acabar por fin este video que siento que llevo una eternidad grabándolo. Pero sí, les digo ya, limpié el cuarto de Dareli también, ya quedó todo organizadito. Si les gustó el video, regálenle sus likes, diles likes, aprenden a decir likes. Ey, aprenden a decir likes. Ella está viendo por allá Dareli. Bueno, nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.